Muy buenos días a todos, es un placer estar acá en la provincia de Callao. Básicamente voy a responder el alcance que tiene el proyecto de la línea 2, que está en marcha, y cómo este proyecto nos va a permitir integrar a la metropolitana de Lime Callao. Entonces, a la fecha nos encontramos ya en el tramo que corresponde a línea 2, y nos encontramos en procesos de elaboración de los expedientes técnicos de tasación. Estos son remitidos a la Dirección General de Concesiones, donde se hacen las tasaciones correspondientes. En la zona de FOSET, todavía estamos recién empezando los expedientes técnicos legales, y todavía no, es el último tramo de ejecución, todavía está demorado ese tramo. Asimismo, estos son los premios privados. En cuanto a premios públicos, es necesario, en algunos casos, para temas de salidas de ventilación, utilizar zonas verdes, demás centrales, algún parque disponible, pero esto no, al ser público, no tiene costos. Sin embargo, hay que hacer todo un proceso de transferencia al Estado. Siguiente, vosotros. Bueno, algo importante, también que una de las actividades importantes que ya venimos trabajando, es el tema de la reubicación de las redes de servicio público. En las zonas de estaciones y pozos, es necesario reubicar los calles. Ya los operadores ya están trabajando en las zonas de la avenida Benavides, y próximamente vamos a ir avanzando ya a entrar a la zona de FOSET. Ya entrando a la obra principal, tenemos como elemento importante son las estaciones de pasequeros, ya que ahí se desarrolla todo el movimiento de los viajeros. Entonces, este es el elemento principal, el más, el que requiere mayor esfuerzo. Aquí vemos el proceso constructivo que está previsto. Este es un ejemplo, pero el proceso es similar para la mayoría de estaciones. Se hace una excavación inicial de dos metros de profundidad, a partir del cual se inician a construir las pantallas previstas. Para el caso de los túneles, se tiene dos métodos constructivos que se han previsto para este proyecto. Siguiente. Básicamente, es una sección típica de lo que es el túnel. Es un túnel por donde circulan las dos vías del tren, en ambos sentidos. Se tiene a los costados pasillos laterales, en caso de evacuación, y todos los sistemas ferroviarios y no ferroviarios. Tenemos en la parte superior la catenaria, que alimenta a los trenes. Tenemos sistemas de ventilación, contraincendios, sistemas de comunicaciones, de telefonía. Entonces, básicamente es una sección típica de la conformación del túnel. Siguiente. Y como les comenté, tenemos dos métodos constructivos para excavar el túnel a lo largo del proyecto. Una primera fase, de aproximadamente 7 kilómetros, se hace con el método NATM, que es básicamente un método convencional con excavadoras, con varios frentes de excavación en cada pozo. Y a partir de la estación San Juan de Dios, en Nicolás de Llón, ya entra la primera tuneladora. Esta tuneladora es una tuneladora cerrada, pero preparada para trabajar en terreno seco. Y la segunda tuneladora entra cerca a Carmen de la Leyua. Y esta segunda tuneladora sí es una tuneladora modificada que puede trabajar bajo el nivel de agua. Entonces, esta tuneladora, la que va a trabajar en el callao, el primer tramo que va a construir va a ser lo que corresponde a la línea 2. Y una vez llegado al puerto, se extrae y se vuelve a ingresar en la zona, en el óvalo de 200 viñas, y ejecuta la línea 4. La línea 2 va a ejecutar 13 kilómetros y medio del túnel, y la línea 4, 6 kilómetros. Esto es descontando las longitudes de las estaciones. Siguiente, por favor. El método convencional, como las dices, básicamente es un sistema de excavación convencional, con una excavadora, se elimina con bolquetes. En primer lugar, se hace un revestimiento primario, de concreto lanzado, que es el que brinda la primera protección al túnel. Se instalan cercias metálicas, entre metro y medio de separación, y se complementa con el concreto lanzado. Una vez que ya se tiene concluido un tramo de túnel, recién se procede al revestimiento definitivo. Este sí es con concreto armado, con carros de cofrado. Y finalmente, con que se logra la ejecución integral del túnel, ya queda listo para su equipamiento electromecánico. Siguiente, por favor. Como les comenté, en el caso del callao, vamos a utilizar la toneladora. Una toneladora especialmente diseñada para trabajos complicados, desde Lima, por el hecho de estar ya cerca del mar, y estar en el cono de edición del río Rimac. Y así mismo por el nivel tráctico alto que se tiene. Esa foto es de la toneladora, que ya está allá, ya una parte se está trayendo a Lima, y otra parte está todavía en la fábrica en Alemania. Siguiente, por favor. La toneladora que... El cuerpo principal de la toneladora es, tenemos el cabezal, un cabezal rotatorio, con varias cabezas de corte, que empiezan a desintegrar el material del terreno. Eso lo van metiendo con rodos metoníticos, para moverlo más ruido, y se extrae por medio de esas fajas transportadoras. Hay una faja sin fin, que lo deposita en las fajas transportadoras para llevarlas a la superficie. Adicionalmente, esta máquina, aparte de excavar, prácticamente inmediatamente después, realiza la colocación de las dos velas, que son los anillos prefabricados de golpe dormado. Estos anillos prácticamente recubren el túnel en todo su diámetro, y ahí vemos estos anillos. Entonces, la máquina no solo acaba, también se deja ya el túnel totalmente concluido, en el parque civil. Ahí tenemos una foto de una planta de fabricación, eso se fabrica en otro terreno, fuera de la zona de obra, y se transporta dentro de la toneladora mediante un tren. Y la máquina lo va colocando de manera casi automática. Entre anillos y anillos tienen puntas para evitar el ingreso del agua a la altura. Este es un proceso prácticamente industrializado, secuencial. Se coloca anillo por anillo, dovela por dovela, se forma el anillo completo, y la máquina, una vez que ha completado el anillo, con esas cartas hidráulicas, avanza un segmento. Y así va avanzando con la construcción del túnel. Todas las máquinas tienen un encabezaje cubierto justamente por un tema de... para evitar el ingreso de agua, y también para evitar... por un tema de seguridad de las personas que trabajan en el interior del equipo. Y así queda el túnel. Y se va avanzando. Bueno, esa ha sido la presentación un poco general para que tengan... tengan una idea clara del alcance de este proyecto. Espero que les haya servido y les agradezco bastante a la inmigración. Muchas gracias.